alabado sea el santísimo sacramento muy buenos días queridos amigos y amigas hoy como sabéis es el día dedicado a la vida consagrada así que toca hablar de lo nuestro jesucristo es el centro de nuestra penitencia de nuestra vida comunitaria de nuestra oración nos llamó a vivir como él a su estilo por eso estamos llamadas a ser testigos de la esperanza y de la alegría mantenemos viva la experiencia del perdón porque sabemos que somos personas salvadas y envueltas por la santidad de dios estamos llamadas a llevar en el corazón y en la oración las angustias y las esperanzas de los hombres con un compromiso específico de fidelidad en estar con el señor tomando sobre nosotras los sufrimientos y las pruebas de los demás ofreciéndolo todo con alegría por la salvación del mundo la vida consagrada es importante por ser signo de gratuidad y de amor y esto tanto más cuando en esta sociedad que corre el riesgo de ser sofocada en el torbellino de lo efímero y de lo útil el seguimiento radical a jesús arranca siempre del encuentro personal que se hace experiencia vivencia monja para que pues para ser monja sacerdote para que pues para ser sacerdote la virginidad ensancha el corazón el consagrado no es para nadie es para dios que tengáis un feliz día espero veros el próximo jueves por aquí confío en alguna oración que tengáis por nosotros que lo necesitamos también alabado sea el santísimo sacramento sea por siempre bendito y alabado